Gente, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amores? Ve, chío, déjame ver si se conectan algunos porque a esta hora yo sé que están en comida están cocinando maybe están comiendo maybe ya comieron y están fregando y están durmiendo la siesta así todas esas cosas deben estar pasando pueden estar pasando pero mientras tanto yo te digo si tú quieres perderte esa libra yo te invito a tomarte divina si tú quieres ya verte una diva yo te invito a tomarte divina bueno, ya ahí veo a la primera persona Grace García, bienvenida ¿Qué hago, Grace García? Te digo ahora mismo ¿A qué me dedico? Soy Judith La Antigua mi nombre es Judith La Antigua para la que me conocen y para Grace García que no me conoce soy la misma Judith La Antigua soy distribuidora de unos productos que se llaman Vida Divina ando buscando personas emprendedoras personas que quieran promover el producto o personas que lo quieran usar una de dos estoy buscando Dina Viva ¿Cómo está? Bienvenida Señores ¿Cómo les fue en el fin de semana? Ana Rubio Bienvenida ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo les fue en el fin de semana? ¿Les fue bien? Espero que sí que le hayan pasado muy bien y sé que comieron mucho sé que comieron mucho entonces ustedes ven espera déjenme buscar un sobre de té ustedes ven este cartón grandote que yo tengo aquí en mis manos este cartón aquí grandote mira, mira pues es increíble que ese que una cosita de este tamaño que una cosita de este tamaño tenga todo eso que yo les voy a decir a ustedes de ahora este ustedes saben que yo soy distribuidora pero que también soy consumidora soy consumidora yo uso todos los productos ¿por qué yo uso los productos para perder peso? porque pues muy caro que sea que no lo son me salen más económicos que una lipo me salen más económicos que una lipo que una lipo mira, yo conozco una persona que se hizo la lipo ahora no hace mucho y me dice que tiene que estar comprando faja cada dos semanas y las fajas cuestan 140 dólares oye oye se hizo la operación la lipo y como quiera tiene que estar comprando faja cada dos semanas entonces esas fajas cuestan cada una 140 dólares y la lipo que yo vendo la lipo que yo vendo sale por 205 dólares hay personas que le dicen del té se encuentra el té caro por 20 dólares se encuentran el té caro por 700 dólares pero comen tanta comida chatarra hacen tanto desarreglo se cuidan tan poco y tan fácil que es cuidarse yo digo esto no sé a ver tú dirás a ti te importa como yo me cuido pero mi amor es un consejo porque lo que se cuida dura más lo que no se cuida pues es tan tal que tú te compras un pantalón y tú no cuidas ese pantalón ese pantalón se te va a dañar de una vez cuando tú compras algo que te gusta mucho tú lo cuidas demasiado para que no se te dañe para que te dure mucho entonces así mismo viene pasando con el cuerpo de uno con el sistema de uno debemos de cuidarnos la vida es tan cortita es un ratito de vida apretado es un ratito de vida apretado señores que Dios nos está prestando un cosita así tan corta y debemos tratar de cuidarnos no es que tú nos hagas desarrégulo por ejemplo déjame ver y muy bien gracias a Dios mucho éxito para ti esta semana y tómate divina que es lo mejor gracias Dina vivas gracias mi amor igual para ti mucho éxito en la semana y muchas bendiciones pues si este es tan fácil cuidarse tú no tienes que hacer tanto sacrificio porque si tú no eres modelo pero tú haces así te cuidas una semana agarra una semana para cuidarte en esa semana tú aprendes a comer comes frutas comes vegetales comes ensalada comes saludable en una semana entonces después que tú haces después de esa semana el sábado o el domingo tú haces tu desarrégulo así que yo lo hago yo me cuido en la semana y después el sábado y el domingo yo como de todo pero eso sí cuando yo como de todo en la noche yo llego y me tomo hasta dos vasos de té para que eso se limpie para que el sistema se limpie mis amores vuelvo y les repito lo que siempre les estoy diciendo adentro el sistema adentro hay que limpiarlo ¿por qué? porque tú te limpias mucho por fuera tú te limpias tus uñas Lourdes Moñó ¿cuánto tiempo mi amor Mercedes Richanson? hagan el favor de compartir mi videito se los suplico por favor compartanlo para que lleguen más personas porque yo sé que están comiendo están cocinando están fregando otra vez maybe durmiendo la fiesta pues sí este tú te bañas dos veces tres veces al día te lava tu pelo tu uñas tu cara tus dientes todo tú te haces la uña te haces los pies pero tal vez no cuida tu colon tal vez no cuida tu sintetino y mira yo le voy a leer todo lo que dice en este papel tan grande miren el tamaño de ese papel es solamente este simple sobrecito este simple sobrecito trae todas esas cosas que van a decir que dice aquí en este papel compartan mis videos se los voy a agradecer en el alma Erika Guerrero bienvenida cuánto tiempo mira lo que dice aquí me estaba preguntando que aquello hacía que a qué me dedico entonces aquí dice soy distribuidora independiente distribuidora independiente de vida divina estoy bien Lourdes mi amor y tú Rosa Rivera bienvenida pues si aquí dice que yo soy distribuidora independiente entonces dice así puede la muerte comenzar en el colon porque señores sabemos que nos vamos a morir pero si no nos cuidamos pues más pronto nos vamos Talia Ulloa bienvenida Rosa Rivera bienvenida si pueden mis amores compartan mi videito que tal vez en los contactos de ustedes hay alguien que tenga algún problema de colon hay alguien que tenga problema de estreñimiento si me cae bienvenida si me cae pues si tenga problema de estreñimiento tenga dolores de cabeza tenga problema de estómago estómago inflamado compártelo nadie sabe si hay una persona con ese problema pues oye puede la muerte comenzar en el colon como le dije todo eso que está ahí es lo que trae este pequeñito sobrecito mira que pequeñito el sobrecito y mira todas las cosas que dice de ese pequeño sobrecito pues atiende dice así hay más de 50 millones de visitas anuales al doctor debido déjame ponerme aquí porque el sol déjame cerrar un poquito la cortina si tú quieres tomarte yo te invito a tomarte divina si tú quieres ir a verte una diva yo te invito a tomarte divina si tú quieres perderte esta libra yo te invito a tomarte divina pues dice así hay más de 50 millones de visitas anuales al doctor debido a los problemas digestivos eso es verdad eso es verdad porque después que yo estoy vendiendo este té muchas personas me dicen a mí los problemas que tienen del estómago los problemas que tienen para ir al baño incluso a personas que se le ha llenado la caca adentro del cuerpo se le ha salido porque tenían tanto tiempo que no iban al baño que se le ha llenado el cuerpo adentro de caca y han tenido que ir al hospital y hasta en coma han estado eso no es cuento eso no es cuento eso que yo estoy diciendo una persona un hermano de un cliente mío tenía par de días que no iba al baño y cuando fue al doctor al médico toda la caca la materia fecal se le salió en el cuerpo y duró como una semana en cuidados intensivos ahora él compra el té ahora él compra el té porque tiene problemas de estreñimiento pues dice así de problemas digestivos más de 65 problemas diferentes de salud son causados por un colon intoxicado oigan más de 65 problemas diferentes de salud son causados por un colon intoxicado el colon señores el colon es la fuente de la juventud o de la enfermedad cuando tu colon está limpio tu piel está limpia yo antes tenía mancha yo antes tenía mi piel opaca yo antes tenía una piel sin brillo yo antes me ponía lo que me ponía y la piel el rostro se me veía maltratado acabado sin brillo sin luz de nada porque porque tenía mi colon sucio porque yo sufría de estreñimiento yo sufría un estreñimiento severo Vilma Catellón bienvenida mi amor pues si yo sufría de un estreñimiento severo y eso me tenía todo feo todo feo las uñas la piel el pelo la cara con mancha todas esas cosas pues dice así el 80% de las enfermedades degenerativas se originan en el sistema digestivo y el colon tu colon puede ser una incubadora de enfermedades aunque tu no lo creas aunque tu no lo creas a veces a la persona le duelen los huesos y si tu no sabes es el colon sucio a veces a la persona le duelen las rodillas y sin darse cuenta señores es porque tienen un colon sucio un colon sucio hay personas que compran el té y se aman tanto se aman tanto 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 y se cuidan tanto que a la semana ya están cansadas lo compran y no se lo toman eh lo guardan lo guardan ni siquiera lo preparan para tomárselo eso hay muchas personas que lo hacen a mi no me importa porque cada quien es dueño de su vida pero mi amor donde esta tu amor propio donde esta eh lo que tu quererte cuidar para tu cuidar tu familia para tu cuidar tus hijos para tu cuidar tu esposo para tu cuidar todo lo que te rodea tienes que cuidarte tu primero final de abertance bienvenida eh Gladie Belmontero bienvenida comparta mi video por favor para que si a ti no te interesa si a ti no te interesa lo que yo estoy diciendo vuelvo y repito tal vez en tu contacto hay una persona que necesita esto que yo estoy promoviendo y te lo voy a agradecer en el alma porque así como me lo agradecen a mi personas que se han sanado de tantos problemas porque esto no es una medicina pero ayuda muchísimo a la salud y personas que se han que han resuelto tantos problemas me lo han agradecido tanto y tanto y tanto que yo me siento tan bien cuando me dicen gracias por por hablar de ese té y gracias por haberme recomendado ese té entonces por eso yo te pido que comparte el video que nadie sabe si en tu contacto aparece una persona que tenga ese problema dice así tu puedes tu colon puede ser una incubadora una incubadora de enfermedades yo le voy a tratar de poner esas dos fotos ahí miren un colon sucio y miren un colon regular miren señores te la voy a acercar te la voy a acercar te la voy a acercar para que lo mires bien para que mire y lamentablemente todo el mundo tiene colon así es que porque dirán ¿y de qué qué estás hablando? estoy hablando de algo que todo el mundo lo tiene estoy hablando de algo que todo el mundo lo tiene dentro de sí que lo tenemos lo tenemos Gladibel Montero saludo mi amor bendiciones para ti pues sí estoy hablando de algo que todo el mundo lo tenemos dentro todo el mundo tiene un colon y si no se cuida ese colon vas a tener problemas eso es lo que yo trato de evitar eso es lo que yo por eso que yo promuevo por eso que yo promuevo esto mira sistema digestivo de un colon sucio te lo acerco otra vez sistema digestivo de un colon sucio mira que cosa que se ve fea mira que cosa que se ve fea y es real ahora sistema digestivo de un colon limpio míralo ahí míralo ahí mira como se ve un colon limpio pero señores les voy a decir algo es raro la persona que lo tengamos limpio porque es raro la persona que nos cuidemos de eso porque como el colon no se ve como el colon no se ve hay personas que duran siglos para ir al baño y no le paran hay personas que tienen la cara llena de mancha y no le paran hay personas que no se le quita un dolor de cabeza y no le paran hay personas que le sale mal aliento de la boca y ni cuenta se dan y todo eso es por el colon sucio porque tienen un colon sucio le sale un mal aliento grandísimo a veces alguna persona porque es que cuando tú tienes tu colon sucio eso sale para afuera y por donde no tiene por donde sale y sale por la boca sale por la boca entonces ¿cuáles son los beneficios del té divina? antes de comenzar cuando comencé el video te dije que todas esas cosas que están en ese cartón tan grande en ese cartón tan grande está dentro de este sobrecito tú ves le dije a ustedes que todas esas cosas que están ahí vienen dentro de ese sobrecito entonces ¿cuáles son los beneficios del té divina? ayuda a perder de 5 a 7 libras en una semana yo tenía un par de días que no tomaba el té estaba pesando 170 libras comencé y lo tomé y de una vez al otro día cuando me pesé pesé 165 porque yo tengo problemas de treñimiento yo tengo problemas de treñimiento y fue tanta la cosa que yo boté por ahí que yo parece que tenía más de 5 libras de esa cosa y de materia fecal hay personas que tienen acumulada más de 8 libras hay personas que no son gordas hay personas que solamente tienen la barriga grande el estómago inflamado y no son gordas para nada tienen los brazos ¿cómo está yo de Santana mi amor Sote? pues sí hay personas que tienen los brazos flaquitos hay personas que tienen los muslos flaquitos y solamente tienen el vientre abultado porque tienen problemas de materia fecal tienen que limpiarse soy la antigua bienvenida María Estrada bienvenida compartan mi video mis amores les voy a estar repitiendo siempre esto ¿sabes por qué yo te pido a ti que lo compartas? porque tal vez aunque tú digas que esta mujer ya vive hablando de lo mismo pero tal vez de tu contacto hay personas que nunca han oído hablar del té divina tal vez hay personas que nunca han oído hablar del té divina y te van a agradecer en el alma porque tú le vas a solucionar un problema pues dice así ayuda a perder de 5 a 7 libras en una semana combate hasta el estreñimiento más severo eso es verdad como dice mi nieto you're right porque es verdad eso combate el estreñimiento más severo que sea adiós con té divina te ayuda con la hemorroide te ayuda con la hemorroide ayuda a sacar toxinas y residuos vayan oyendo todo lo que está en este papel tan grandote viene en este simple sobrecito Ariana Rudecinda mi amor comparte el video mi amor so te bello Ariana Tavares bienvenida gracias Soya yo sé que tú lo compartes de una vez mi vida pues si todo 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 lo que está en ese papel tan grande viene en este sencillo sobrecito y voy a interrumpir para decirte eso que yo conozco a alguien que se acabó de hacer una lipo y está comprando fajas a 140 dólares porque yo le pregunté a cómo son las fajas me dijo son a 140 dólares y yo le digo cómo te sientes dice ya me siento bien lo único que no me gusta de esto que tengo que estar comprando fajas cada dos semanas entonces mi amor mira todo lo que yo hago mira todo lo que yo hago yo soy distribuidora de los productos yo soy distribuidora de los productos porque como te dije ahorita pues muy caro que sea esta lipo me sale más barata esta lipo me sale más barata a mí y a ti también a ti también a ti también te sale más barata más económica menos riesgosa y te va a dar menos problema porque es una lipo sin bisturín bueno pues ayuda a sacar toxinas y residuos que se acumulan en el colon ayuda a desintoxicar el cuerpo completo esa es la verdad ¿por qué es la verdad? porque como te dije yo antes tenía las uñas feas que se rompían de nada mira mis uñitas se me rompían de nada mi cara manchada mi piel opaca entonces lo estoy viviendo lo estoy viviendo todo lo que estoy diciendo ayuda a desintoxicar el cuerpo completo ayuda a sacar los químicos del organismo por ejemplo tú te bebiste un par de cervecitas el domingo te tomaste un par de cervecitas el sábado cómprate tu té mana y desintoxícate si tú te bebiste tu cervecita tu traguito de wiki tu traguito de ron lo que sea cómprate tu té ahora y desintoxica tu cuerpo porque te libera todo eso el té divina te saca los residuos de todo eso el té divina te saca los residuos de los desarreglos que tú hiciste en el fin de semana en el fin de semana tú hiciste desarreglos cómprate tu té divina y todos esos desarreglos se van pues dice ayuda a sacar los químicos del organismo ayuda a limpiar pulmones riñones e hígado graso lo ayuda a limpiar y remueve la costra intestinal perdón ¿qué quiere decir eso? esa persona que tiene más de dos días que no van al baño esa persona que duran hasta una semana para ir al baño esa costra intestinal se le convierte en un metal un metal fuerte que no se va con nada sí Ariana gracias por compartirlo esa materia fecal se convierte en un metal que no sale con nada pero con el té divina así se va con el té divina se te pueden ir esas ocho libras o diez libras que tú tienes de materia fecal de metal en tu cuerpo dice así también remueve la costra intestinal ayuda a regular la presión arterial también es verdad también es verdad que ayuda a la presión arterial previene colitis ulcerosa ayuda a desinflamar el estómago también es verdad que el estómago se desinflama también es verdad yo soy testigo yo soy producto de producto yo soy consumidora de mi producto y es verdad lo que le estoy diciendo mejora mejora la digestión y te controla la acidez y el dolor por gastritis mejora la diabetes también es verdad ¿por qué te digo que es verdad que mejora la diabetes? porque hay personas que me han dado el testimonio hay personas que tenían diabetes bien alta y con esto se les ha regularizado se les ha regularizado esto no es una medicina pero esto tiene muchísimo beneficio como te dije a ti todas esas cosas que están ahí y en ese cartón tan grande vienen en ese simple sobrecito todo eso beneficio y es verdad mejora la diabetes regula el metabolismo lento regula el metabolismo lento personas que están yendo a gimnasio y van a gimnasio y van a gimnasio y van a gimnasio y no pierden una libra con esto tú puedes ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? cuando la gente está estancada cuando la gente está estancada con el té divina se puede ir eso y porque hay personas que van a gimnasio todos los días tienen años yendo a gimnasio y no pierden una libra es porque están estancadas el té divina ayuda a que eso se vaya regula triglicéridos y colesterol alto también ayuda al colesterol alto también ayuda que se regularice eso porque también tengo testimonio de personas que me han dicho eso que me han dado ese testimonio ayuda a desintoxicar la sangre por eso te dije que si tú te bebiste tu par de cervecita el sábado que si tú te bebiste tu par de cervecita el domingo tu traguito cómprate tu té prepárate un galón de té y eso se va todo se limpia se limpia el sistema y ayuda a sacar los parásitos del cuerpo así es que señores con un sobre se prepara un galón de té divina con un sobre se prepara un galón de té divina ahora te voy a decir los ingredientes para que tú veas que no es nada raro que no es como me preguntan a mí muchas personas Judy y tiene efecto secundario sí tiene efecto secundario como le dije ayer el efecto secundario del té divina es comprar ropa nueva porque la ropa deja de servirte la ropa se comienza a quedarte ancha la ropa se comienza a quedarte ancha entonces tú tienes que comprar ropa nueva ese es el efecto del té divina comprar ropa nueva porque la que tú tienes comienza a quedarse y se te pone ancha se pone ancha que 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 no te sirve que no te sirve ese es el efecto secundario los 12 ingredientes hoja de caqui hoja de malva manzanilla cardo santo cardo bendito mirra papaya malvisco jengibre arándanos rojos chaga ganoderma fibra soluble no contiene cafeína no contiene cafeína este es un té este es un té maravilloso señores este este es un producto maravilloso yo soy distribuidora aquí en los estados unidos yo lo mando a cualquier en cualquier estado que tú estés yo te mando el producto que tú quieras probar mi teléfono es 347 188 21 43 yo soy producto de producto yo soy producto de producto yo uso todas mis cosas ah por aquí tengo el café espérate tengo el café mira yo soy producto de producto tengo mi café mi café es cool tengo mi líquido de oro tengo mi cápsula y tengo mi cápsula life tú ves esa es mi lipo mi lipo es la con la life y el té la lipo divina mía son esos tres productos no tengo que ponerme faja no tengo que ponerme faja no tengo que ponerme inyecciones no tengo que estarme que no me puedo agachar que no puedo hacer todas mis cosas solamente tengo que aprender a comer caribertabares mi amor sote bienvenida te quiero mucho pues nada mis amores soy distribuidora de los productos si tú lo quieres probar aquí en los estados unidos no importa el estado donde tú te encuentres yo estoy a tu orden si también quieres ser una persona emprendedora si quieres hacer tu propio negocio yo ando buscando personas que se quieran ganar un dinerito extra también estoy a tu orden mi teléfono es 347-188-2143 ahora en República Dominicana tenemos a Omar Alaní Omar Alaní no importa que tú estés en Puerto Plata no importa que tú estés en La Romana no importa que tú estés en La Vega no importa que tú estés en Santiago Santo Domingo San Cristóbal Omar Alaní y Sandra Rodríguez te hacen llegar el producto donde quiera que esté recuerda que lo primero es tu salud que tu vida no cuesta tan poco que no cueste que 20 dólares yo lo vendo a 20 dólares sobre de té pero no puede ser que tú te ames tan poco que no te atrevas a regalarte 20 dólares para desintoxicar tu cuerpo porque por ejemplo yo creo que hay personas que un fin de semana se toman más de 20 dólares de cerveza o ron lo que sea pero límpiate mi amor límpiate el sistema para que dure más para que pueda tomar más este desintoxicarte y no importa que tú no tomes no importa que tú no estés gorda porque es lo que te digo hay personas que están flaquitas pero tienen el vientre abultado tienen el estómago inflamado entonces esas personas necesitan una desintoxicación porque solamente tienen tal vez materia fecal en su sistema están llenas de materia fecal y ya la materia fecal se volvió un metal yo conozco muchas personas que no están gordas que no están gordas pero tienen su barriguita si consumen este producto la barriga se le va la barriga se le va entonces mis amores ya para no hacerse lo muy largo el video porque sé que también estaban cocinando ya seguramente comieron ahora van a dormir un ching vuelvo y te repito lo que te dije ahorita soy distribuidora de los productos había gente nueva en el video que no me conocen que me dijeron que de qué yo estaba hablando que de qué yo hago pues yo soy distribuidora de los productos de vida divina soy distribuidora independiente y ando buscando personas que también lo quieran distribuir mi nombre es Judith Antigua soy consumidora soy mi propio testimonio soy mi propio testimonio porque lo he usado los productos y ustedes lo ven ustedes lo ven cuando yo lo uso delante de ustedes cuando yo lo tomo me lo pongo delante de ustedes ustedes ven que yo todo se lo enseño a ustedes y que yo lo tomo y lo consumo pues este soy distribuidora ando buscando personas que lo quieran consumir o que lo quieran distribuir si tú quieres si tú quieres consumirlo como para tu uso personal si tú te afilias a la compañía te salen más baratos si tú quieres saber de eso dame una llamadita yo te explico todo como es te explico cómo te saldría más barato si tú te afilias a la compañía si tú no quieres vender no tienes que ser vendedora si tú no quieres vender no tienes que vender nada 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 para tu uso propio te sale más económico vienen muchísimas cosas hasta maquillaje ya viene para vida divina hasta maquillaje viene en brillo de labio tenemos proteína vienen muchísimas cosas cada día está creciendo más la compañía bendito sea Dios y cosas buenas cosas buenas porque son todos ingredientes orgánicos son cosas hechas con ingredientes orgánicos así que ya ustedes saben pues nada este yo cada día estoy más feliz con mi cuerpo no hay altanería ni nada pero todo el mundo quiere verse bien todo el mundo quiere sentirse bien es lo más importante lo más importante del mundo cuando tú te sientes bien cuando tú te sientes bien todo el mundo te mira bien y además un ejemplo en caso de que no te miren bien lo importante es como tú te sientas que tú tienes ese brillo que tú tienes esa energía que tú te sientes bien con los trapos que te pones no importa qué trapo sea tú te sientes bien con eso eso es lo mejor del mundo así es que me gustaría que ustedes tuvieran esa misma energía que ustedes lucharan por sentirse bien que ustedes quisieran que ustedes se amaran que ustedes se cuidaran yo mientras Dios me tenga viva me cuidaré mientras Dios lo permita tengo un amor propio por mí increíble me gustaría que ustedes sean así porque como les digo la vida es cortitita es un ratito de vida que Dios no está prestando es un ratito de vida señores que cuando yo tenía 18 años 23 yo nunca pensé que iba a llegar a esta edad pero todo el que tiene 18 todo el que tiene 23 si no se comienza a cuidar también si no se queda a mitad de camino va a llegar también a una edad avanzada ya después de los 70 de los 80 de los 90 ya la persona lo que está teniendo muchas enfermedades pero si tú comienzas a cuidarte un poquito tal vez en tu veje no vas a sufrir tanto de enfermedades eso es si tú comienzas a cuidarte si tú comienzas a cuidarte cuando viene a ver a pesar de que tenga 90 años tal vez no te duele ningún hueso tal vez no está obesa porque a veces yo oigo casos de personas que cuidan a la persona anciana que dicen ay a mí me ha tocado una persona tan gorda que yo no puedo ni cargarla yo no puedo ni moverla yo no puedo todas esas cosas pues vamos a comenzar a cuidarnos vamos a comenzar a cuidarnos no importa la edad que tú tengas no importa tu edad comienza a cuidarte mi amor y no importa lo que tú un ejemplo comas lo que tú bebes pero desintoxícate desintoxícate que un colon el colon es el causante de la muerte y también es el causante de la juventud también es el causante de la salud así es que todo depende como tú tengas tu colon como tú te trates para adentro porque tú para adentro no te puedes cepillar tú para adentro no te puedes traer una manguera que te sale para allá entonces así como tú te cuidas por fuera cuídate por adentro también que tú eres tú reflejas lo que tú haces dentro como tú te cuidas por dentro pues nada mis amores se me cuidan mucho un placer gracias a la persona que se mantuvieron ahí gracias a la persona que compartieron mi video se lo agradezco en el alma porque de eso se trata de eso se trata que tú hagas que más personas lleguen a esta plataforma que más personas escuchen lo que yo estoy diciendo todavía con todo el tiempo que yo tengo haciendo video hay personas que no saben de qué yo estoy hablando que no saben qué yo estoy diciendo que no saben qué vida divina pues por favor comparte el video que tal vez en tu contacto hay una persona que le interese esto esto no es una medicina pero ayuda muchísimo a la salud ¿cómo no te ayuda? ¿cómo no te hace efecto? cuando tú tal vez tienes un problema grande y solamente compras una semana y a la semana te desencantaste cuando tú vas al médico el médico te receta un mes de medicina ya sea patilla ya sea tratamiento te dicen un par de meses te la receta el médico entonces tú compras una semana de sobre de té divina y ya no quieres consumirlo más entonces ahí es que no hace efecto ahí es que tú no vas a ver los efectos ¿cómo está mi líder Omar Alanín? ya casi me estoy yendo comienza a compartirlo por ahí le estaba diciendo mi líder a la persona aquí que todas esas cosas que dicen en ese papel tan grande vienen en este simple sobrecito todas las cosas y le leí lo que dice que dice que el colon es la fuente de la juventud pero también es la fuente de la enfermedad y le puse esa cosa mira ahí bien cerca para que vieran cómo es un colon sucio y cómo es un colon limpio y que lamentablemente todo el mundo tenemos colon adentro todo el mundo tenemos un colon entonces debemos debemos de cuidarnos y nadie se lo está mirando eso nadie está mirándose el colon porque como está dentro del organismo como está dentro de nuestro cuerpo nuestro adentro nadie se lo mira y no se cuidan como eso no se mira como eso no se mira uno dice ay oh eso yo ni sé como todo por dentro pero así como uno se baña así como uno se cuida así como uno se limpia los dientes como uno se limpia las uñas la cara el cabello así también debe cuidar el colon miren la diferencia de un colon sucio y un colon limpio y le estaba diciendo también que un colon sucio te da dolor de rodilla te da dolor de cabeza te da dolor de hombro te da mal aliento te sale mal aliento de tu boca yo creo que hasta los pies te hieden si no si tiene un colon sucio porque es que el colon es donde está la materia fecal entonces la materia fecal cuando ya no sale que no porque tú tienes treñimiento tú no tienes que estar limpiando eso se vuelve que ya quieres salir por donde quiera ese mal aliento esa cosa ese olor de la materia fecal señores estamos hablando de cosas que todo el mundo la tiene todo el mundo tiene materia fecal dentro y todo el mundo tiene que votar la materia fecal porque hay cosas que tienen que salir de nuestro cuerpo hay tochina que hay que eliminarla entonces cuando esas tochina no hayan por donde salir eso es lo que hace es reventar yo tengo un caso de una persona que se le salió la casquia dentro de su cuerpo estaba interna porque se le salió la casquia duró como tenía como cuatro días sin ir al baño y cuando fue al hospital la dejaron interna porque la casquia se le salió ahora la estaban limpiando le estaban dando como un lavado entonces señores vamos a evitar eso vamos a cuidarnos vamos a amarnos porque la vida es cortita es cortita un chinchín de vida pero si nos cuidamos más duramos porque todo lo que tú cuidas más te dura te compraste un carro lo cuidas ese carro no se te daña porque tú lo llevas al taller tú lo llevas que te lo laven y siempre está dándole cuidado a ese carro te compraste un mueble y lo cuidas ese mueble te va a durar muchísimo te compraste un pantalón unos tenis que te gustan y lo cuidas te van a durar muchísimo entonces así mimito debemos de cuidarnos por dentro porque no nos estamos mirando no nos estamos viendo por dentro yo misma duraba hasta dos semanas sin ir al baño yo creía que eso era bien yo decía mejor que no voy al baño decía yo mejor que no voy al baño y eso me dio serio problema serio problema yo sufría de una migraña crónica a mí me iban a operar de los hombros porque ya yo no podía ni subir los hombros yo no podía subir los brazos yo no me podía doblar las rodillas yo no me podía subir en una cama había que ayudarme había que ayudarme a quitarme la ropa todas esas cosas era por tener el colon intoxicado por sufrir del estreñimiento y no limpiarme hasta que llegó esta cosita maravillosa este producto maravilloso que mira hasta las uñitas me la tiene bonita mira a ver sin tener que ir mira 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 yo ni eso pago ni como arreglarme uñas ni nada y gracias a Dios este ha hecho todas esas cosas en mí mira como está mi piel mira como está mi piel yo la tenía manchada la tenía opaca ese producto me hace sentir maravillosa ustedes saben que soy producto del producto vuelvo y le digo soy producto del producto esta es mi lipo esta es mi lipo divina esta es mi lipo divina no tengo que ponerme faja no tengo que usar bisturí no tengo que inyectarme no tengo que usar producto de medicina porque esta es mi lipo divina la cápsula light la cápsula inal y el té divina esa es mi lipo esa es la que me tiene así así si tú quieres perder tu saliva yo te invito a tomar té divina si tú quieres ya verte la diva yo te invito a tomar té divina esa es la que me tiene mi vientre vacío la que me desinflamó el estómago la que me vacío la barriga esa lipo divina te la recomiendo mi amor te la recomiendo sale más económica sale más económica que una faja las fajas están a ciento y pico y cuando tú te haces la lipo tienes que ponerte faja muchísimas fajas porque según tú te vas poniendo más flaca tienes que ir cambiando de faja tienes que ir cambiando de faja las fajas cuestan ciento y pico con esto tú no tienes que ni poder caminar ni que te hagan las cosas todo lo puedes hacer tú puedes ir a un supermercado puedes ir a comprar fruta puedes ir a comprar vegetales puedes ir a comprar las cosas que tú te quieras comer tus ensaladas solamente tienes que cuidarte el que se cuida dura más pues ya ya sí porque ya lo hice más larguito porque ahí vi que llegó mi líder Omar y quería hablar un chin que me oyera mi líder Omar si tú estás en República Dominicana mi líder Omar te hace llegar el producto mi líder Omar y su esposa Sandra Rodríguez donde quiera que tú estés en República Dominicana él te hace llegar el producto no importa que tú estés en Jarabacoa en Contanza en Puerto Plata en Navarrete Villa González La Romana Samaná San Francisco San Pedro Cotui Bonao no importa donde tú estés mi líder Omar Adaní y su esposa Sandra Rodríguez te hacen llegar el producto ahora aquí en los Estados Unidos no importa en qué estado tú te encuentres Judith la Antigua te hace llegar el producto y como te dije ahorita si te quiero inscribir ya sea para consumidora o ya sea ah Soy la la Antigua señores Soy la la Antigua lo consume y lo distribuye también Soy la la Antigua está en New Jersey para la gente de New Jersey mi prima Soy la la Antigua lo está distribuyendo el producto mi prima Soy la la Antigua está distribuyendo el producto en New Jersey esto no es cosa que tú tienes que conocer a la persona que tú se lo vas a comprar tú nada más dices este Judy yo quiero un té tú puedes vivir en Puerto Rico tú puedes vivir en Florida yo te lo hago llegar yo te lo hago llegar tú quieres una cápsula no importa que tú estés en Puerto Rico no importa que tú estés en Queen en Manhattan en Brooklyn yo te la hago llegar igual que soy la la Antigua así es que ya ustedes saben mi teléfono es 347 788 21 43 escribe tu número ahí y a mi líder Omar que escriba su número también y si quiere que escriba el número de teléfono de su esposa Sandra Rodríguez para que si alguna persona de República Dominicana está interesada en el producto o está interesado en comenzar a la compañía que hable con Omar o que hable con Sandra y si es aquí en los Estados Unidos que hable toma aventura mi líder cuánto tiempo cuánto tiempo mi amor un abrazote y si es aquí en los Estados Unidos pues soy la la Antigua y una servidora Judith la Antigua somos primas estamos para servirle mi líder ya me voy a despedir ha sido un placer ver su nombre ahí Tomás Ventura usted sabe que lo quiero mucho lo quiero un paquetón todo el tiempo le he tenido un cariño especial y una admiración especial de ustedes lo mío 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 así es que mi gente se me cuidan les deseo una linda tarde gracias a las personas que compartieron el video y gracias a las personas que se quedaron ahí desde que comenzó hasta que terminó ya ustedes saben se me cuidan bye bye